...hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya seas muy lejos de mi Tú no podrás de poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a tocarte y a pedirte un beso Yo le dije con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no podrás de poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después iré a tocarte y a pedirte un beso Que después iré a tocarte, que después iré a tocarte, que después iré a tocarte, que después iré a tocarte y a pedirte un beso Que después iré a tocarte, 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 que después iré a Te conocí un día, un día común y un día que menos vas a amar Yo no pensaba en el amor ni en lo que hay, mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes y veas, te volviste mi Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominar es tan despacio que hay dentro de ti Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y de pronto apareciste hoy, de no ser faltada, nuestras noches se alargaban Nada más pensé, siempre me soñé que ya con tan un estado acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que con un beso se podría pasar el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme, no llamarme como María, todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que con un beso se podría pasar el tiempo y lo aprendí de ti Y ahora que con un beso se podría pasar el tiempo y lo aprendí de ti Y nunca existirán otras manos que acotabas superar lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarte tanto Tampoco sabía que con un beso se podría pasar el tiempo y lo aprendí de ti Y que tú tevas recordando que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste, me quedé con ganas de expresar tus sentimientos, decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste. Te reíste cuando hablamos de extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante, tu estante que el infalible piso tiene. Te he venido a casa, pensaste que siempre me pareces pintarte, me resulta que no es que me sale. Me intentamos regresar como si fuera un bucada del perdón. Qué bueno que viniste, tenía muchas ganas de decirte. Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante. Te he venido a casa, pensaste que siempre me pareces pintarte, te quisiste hacer como siempre el importante. Te he venido a casa, pensaste que siempre me pareces pintarte, te quisiste hacer como siempre el importante. Adiós. 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 Llenas mis días completos de tan buen humor y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón. Por eso eres tu único favorito, pero yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy me te quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción. Bien pegaditos, cien años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. Cien años contigo. Lo medimos tú y yo, tú y yo. Los dos vamos bailando y estar así me gusta tanto. Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción. Bien pegaditos, cien años contigo. Bien pegaditos, cien años contigo. Me gusta tanto. Cien años contigo. Lo medimos tú y yo. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar. Hoy me pides que checkedor. Hoy me pides que no eres de, donde no crezcas demasiado tarde. Te has cambiado de repente Para tener de perdonarte. No me voy a olvidar Que tú me hiciste No me da triste en verdad Que tú me hiciste Y es otra oportunidad Que juro que te la haré Que el carácter es para el amanecer El día que no era la primera Cuando te pareces menos No sé qué El día que no moreremos Cuando teujemy, que te pareces menos Cuando te montre más Cuando te Introducen más Cuando te proportional El día que no moreremos A ver No te creas que todo es posible, no te amas, 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 no te amas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Corazones fríos Hay que jugarse nada Porque no entran ellos ni un rayito en la mañana Y donde el amor pierde camino Y no llega a su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, no No, 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 no Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverá Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparado a tus besos y formas de amar Soy yo malo y lo entiendo Y no detengo tus anhelos de probar tu libertad De que existe alguien más Como a mí No la acaricien nunca así Por tu bien lo digno Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres muy Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así No yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricien nunca así Por tu bien lo digno Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricien nunca así Por tu bien lo digno Porque así lo haces Te vas a acordar de mí 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 Y ya lo que es Te vas a acordar de mí Me puedes ir a mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de hoy Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Hoy miran la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando a tu piel De algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos un azar Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado Alguien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía y solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intentes no No vas a querer Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él Estás con él por pura comodidad Aburrido Entre sus brazos Alguien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía y solo mía Amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intentes no No vas a querer No La verdad es que Me extrañas tanto No sé Ya me enteré La verdad es que Me extrañas tanto No sé Ya me enteré Ya me enteré Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenía Aquí tengo la letra Que cuánto me querías Que mucho Que cuándo acabaría Que nunca Que si me dejarías Y decías Que no Que si me cambiarías Por nadie Y si me cuidarías Siempre Amado a preguntarte Hasta que tu voz Desapareció Pero me acostumbré A escucharte Y creer todo De tus labios Dejaste muchas dudas En mi corazón Me las pregunto Y las contesto También yo Que cuándo Dejaré de amarte Nunca Que cómo voy a superarte No sé Que gano con este coraje Nada Porque cuesta olvidarte Pues por qué clame ¿Dónde voy para encontrarte? Dime Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que de años luz Dame la cara Y contésame De una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Tras con ustedes Joy Grand غ stuk ifies Chau 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 Christa Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora, te da igual, te da igual. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora, te da igual, te da igual. Y tú me crees, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia que me está matando, sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. No me quieres la cima, pero tengo que soltarte, te dejo en libertad. No tengo más rencores, simplemente el corazón ya no está, tu corazón ya no está. Se han perdido los colores y a tus manos no me tratan de buscar. No tengo más rencores, sino a ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos uniría. Y ya no está, ya sabes, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia que me está matando, sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte, me hace más daño seguir por ti. No tengo más rencores, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia que me está matando, sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr. Y que te vuelvan a mojar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Porque hoy en mi tranquilidad, si es tan grande en mi mar, ¿por qué tú me encontraras? ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé, con cantando en un cajón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres ser algo más desconocido? Tan perfecto que no te olvido. Pensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trajes de mis sonrías más, pues mi alma sigue sufriendo. No te lo sé, me enteras y trácame mal, ayúdame con eso. No te olvido. No te olvido. Ayúdame a odiarte. Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar sin preguntar. No sé que eres el grado que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a mi arte, haz las cosas que haces, los tomarte. No me trajes bien y sonrías más, pues ni a la sigla de la creación. No sé que no es verdad, vendrán a pegar, ayúdame con esto. No sé que eres el grado que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a mi arte, haz las cosas que haces, los tomarte. No me trajes bien y sonrías más, pues ni a la sigla de la creación. No me trajes bien y sonrías más, pues ni a la sigla de la creación. No me trajes bien y sonrías más, pues ni a la sigla de la creación. No me trajes bien y sonrías más, pues ni a la sigla de la creación. No me trajes bien y sonrías más, pues ni a la sigla de la creación. No te voy a alejar y tú me vas a la regada, no pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado, mi culpa por no haberme agradado. Y si preguntan por qué contamos, decidí que se diga que es la talla de tus amados. No te voy a alejar, no te voy a alejar. De mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo, pero ya es muy tarde, no pasa nada, no pasa nada. Yo me voy a aguantar mientras tú me ríes acá atrás, equivocada, yo solo buscaba, tú me estás contigo en tu lugar. Yo me voy a alejar y tú me vas a la regada, no pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado, mi culpa por no haberme agradado. Yo me voy a alejar y tú me vas a la regada, no pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. Yo me voy a alejar y tú me vas a la regada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mírame Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.